El último haz de luz del día de Durin reveló la entrada secreta de la montaña que explicaba el mapa. Frente al grupo había un corredor oscuro que llevaba directo al reino de Erebor y a los tesoros perdidos de la comunidad de Durin. La compañía ingresó a la montaña por la puerta secreta. Estaban muy cerca de la meta. Y ahora era el turno del ladrón de demostrar su valor una vez más. Conozco estas paredes. Que el corazón de la montaña a todos los enanos en defensa de este hogar. La piedra del arca. ¿Y qué es eso? Eso, señor saqueador. Es por lo que estás aquí. Hagan que vaya a las aguas. Él nos verá. No si nos dividimos. Quieren que vaya a buscar una joya. Solo existe una piedra del arca. La reconocerás al verla. ¡Van! 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 Un ladrón. Tienes algo en tu persona. Algo que portas. Algo forjado en ojos. Pero mucho más precioso. Ahí estás, ladrón de las sombras. No entre aquí para intentar robarte. Osmogel inmensamente. Rico. Solo quería admirar tu licencia. Saber si en realidad eres tan grandioso como dicen las leyendas. No podía creerlas. Y si lo crees ahora. Así es. Las leyendas y presiones. No le hacen justicia a tu enormidad, Osmogel. El estupendo. ¿Crees que Lagarne te mantendrá con vida? No, no. No tienes razón. Estás familiarizado con mi nombre. Pero no recuerdo haber olido antes de esta especie. ¿Quién eres y de dónde has venido? Puedo preguntar. Yo vengo de la colina. ¿La colina? Y de las colinas y sobre ellas vine hasta aquí. Y... y... Por el aire soy el que camina oculto. Soy... Porta Fortuna. Creador de acertijos. ¡Hermosos títulos! Continúa. JINETE DEL BARRIL ¿Barril? Eso es interesante ¿Y qué hay de tus pequeños amigos enanos? ¿Dónde se ocultan? ¿No hay enanos aquí? ¿Estás equivocado? Eso no lo creo JINETE DEL BARRIL Te equivocas Oh, Smoke, la más importante La más grande de las calamidades Tienes excelentes modales Para ser un ladrón y un mentiroso Ese escudo de roble Ese sucio enano usurpador Él te envió hasta aquí Por la piedra del arca No es así ¡Ya! ¡Ya! No, 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 no. No tengo idea de qué estás hablando. Creo que aquí acaba nuestro juego. Así que dime, ladrón, ¿cómo eliges morir? Mis dientes son espadas, mis garras son lanzas, mis alas son huracán. Así que es cierto, la flecha negra dio en el blanco. ¿Qué es lo que dijiste? Solo decía que tu reputación te precede a Osmogel, el tirano. En serio, no hay equivalente a ti en esta tierra. ¡La piedra del arca! ¿Encontraste la piedra? El plan no va a funcionar. Estos hornos ya están helados. Y no hay fuego para encenderlos otra vez. De verdad, no. No creí que sería tan sencillo derrotarte. Te has hecho un lento y viejo en tu padejera, gusano. ¡Acomiado! ¡Ya! ¡Enciende esos quemadores! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mil ética! ¡Arriba! Cuando te diga, baja la palanca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.